No, me vas a decir que la vas a ir a esa bruja Gladys A mí No sabes cómo me duele rebajarme de esta manera, pero no tengo otra opción A veces la vida... Deséame suerte, ¿sí? Suerte, mi amor Pobre mi Nachito Yo creo que ese incendio le ha quemado el coco Esa bruja lo va a tratar mal San Juan, bendito, por favor, que no le trate mal Por favor, sí, cuídamelo Ay, no veo a las horas de que llegue el verano, hija Me encanta ir a la playa Claro que sí Aquí, sin novedad en el frente, ¿todo bien? ¿Y a ti cómo te va? Cuéntame No me digas, Ignacio Señor Miguel Ignacio Hola, Peter Hola, Francesca Carmelita No quiero ser malcriada contigo, pero tengo que colgarte Luego te llamo Después te cuento Besos Aunque no lo creas, siento mucho lo que ha sucedido, Miguel Ignacio Una verdadera tragedia, señor Miguel Ignacio Gracias a Dios solo fueron pérdidas materiales Imagínese una vida Peter ¿Me puede dejar solo, por favor? Sí Claro No puedo negar que estoy muy sorprendida con tu visita Francesca, no estoy para andar con rodeos Así que voy a ir al grano Estoy en la miseria Le debo 50 mil dólares al banco Y si no cancelo esa deuda Si has venido a pedirme plata prestada, Miguel Ignacio He venido A pedirte trabajo Me encantaría ayudarte, pero sabes muy bien que No cuento con un restaurante de comida selvática entre mis empresas No ese es el tipo de trabajo que he venido a pedirte, Francesca La gerencia general de la constructora está vacante y yo pensé que... Olvídalo, Miguel Ignacio Si la constructora está donde está Es por mí Yo puse todo lo que estaba a mi alcance Para convertirla en una de las empresas más importantes del país No dudo que hiciste mucho por mi empresa, Miguel Ignacio Pero también la usaste para tus cochinadas ¿No te has olvidado que usabas tus horas de trabajo En seducir secretarias Y hacer negocios a mis espaldas? Soy humano, cometí errores Pero he cambiado, Francesca Yo no soy el de antes Por favor, te juro que si tú me das la gerencia, yo... Muerta Soy el padre de tus nietos, Francesca Y estoy en la miseria El negocio que saqué adelante con tanto esfuerzo Y donde invertí hasta lo que no tenía Se quemó Desapareció Se esfumó Tú eres la única persona en el mundo que me puede ayudar a salir adelante Por favor, Francesca Te lo pido, por favor Yo soy un buen hombre de negocios No dudo que eres un buen hombre de negocios, Miguel Ignacio de las Casas Pero también eres una mala persona Eres deshonesto Desleal Corrupto Y mientras yo viva, tú jamás volverás a ser el gerente general de la empresa No me cierres esta puerta, Francesca Por favor, he cambiado No soy el mismo hombre de antes Tú te la cerraste el día que me traicionaste, Miguel Ignacio Y si tienes un poco de dignidad, vete Y olvidemos esta penosa conversación Dime todo lo que quieras, pero Cuéntame el trabajo ¿Me parece o me estás rogando? Solo falta que te pongas a llorar Y si te pongas a llorar El mundo da vueltas, Francesca ¿A qué vino mi papá nana? ¿A qué vino mi papá nana? ¿A qué vino mi papá nana? Machito Yo sabía que nada bueno ibas a sacarse a señora ¿No te dije? Algún día esa bruja me las va a pagar todas juntas, Gladys Todas juntas ¿A qué vino mi papá nana? 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 CC por Antarctica Films Argentina